Me tengo que dejar mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor siempre lo llevaré Prendido a mi ser como una bella flor Y cuando tu recuerdo vuele hacia mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor siempre lo llevaré Prendido a mi ser como una bella flor Y cuando tu recuerdo vuele hacia mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Algún día volveré por ti mi amor Yo creo que la vida fue muy feliz Gracias por ver el video Te digo que la vida es una bella flor Y yo lo digo que la vida es una bella flor Yo creo que la vida es una bella flor Y yo creo que la vida es una bella flor Gracias.